Dos hombres rumanos de 60 y 46 años murieron ahogados este jueves en la playa de Els Capellans de Salou, en la costa española de Tarragona. Un menor de 15 años, hijo del hombre de 46, resultó herido de gravedad y sigue en estado crítico. A pesar de los esfuerzos de reanimación de los socorristas y de las unidades del Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña, los dos hombres mayores murieron.